¡Ey, ven! Debe ser aquí. Mira, mira, parece que ahí delante hay más estudiantes. ¡Hola! Es aquí la bienvenida, ¿no? Está claro, chaval. Ahí pone UAM Estudiantes. Y nosotros ahora ya somos UAM Estudiantes. Bueno, si yo es por integrarme. ¿Y ahora qué? Un momento. Ahora se ve algo. ¡Ah, mira! Espera, yo sé quién es. ¡Hola, rectora! Hola, ¿cómo estáis? ¡Shh! Vamos a sentarnos. Pues sí, soy Amaya Méndico Echea y soy la rectora de la Universidad Autónoma de Madrid. Y es un placer y un privilegio daros la bienvenida a nuestra universidad, que a partir de este momento es también vuestra universidad. Empezáis una nueva etapa de vuestra vida, una etapa que mucha gente recuerda como la que cambió o marcó su vida. Por una parte vais a iniciar vuestros estudios, los estudios que habéis escogido, que os abrirán las puertas de vuestro futuro profesional. Vais a conocer a muchísima gente, gente de distintas formas de pensar, de distintas procedencias, de otras partes de Madrid, de otras regiones de España, de otros lugares del mundo. Suena bien. Vais a tener la oportunidad de realizar un montón de actividades, un montón de cosas que no son estrictamente las de vuestros estudios, porque estar en la universidad es mucho más que aprobar los créditos de un plan de estudios o de una titulación. Podréis realizar una estancia internacional, podréis realizar prácticas laborales, practicar algún deporte, uniros a alguna asociación o alguna sociedad de estudiantes. En suma, la universidad será lo que vosotros queráis hacer de ella y de vosotros depende que esta sea una experiencia única, inolvidable e irrepetible. De una. La Universidad Autónoma de Madrid os abre sus puertas, os acoge como parte de esta gran comunidad, una comunidad de personas que se esfuerza cada día en mejorar, en contribuir al bienestar de la sociedad y en crear oportunidades tanto de presente como de futuro. Estoy segura de que os vais a sentir orgullosos, orgullosas de pertenecer a esta gran comunidad, ahora y siempre. Bienvenidas. Bueno, creo que lo que os pasa es bastante normal al iniciar vuestros estudios, pero quizá la persona que mejor puede responder a vuestras dudas, a vuestras preguntas, es Javier Ubiña, el vicerrector de Estudiantes. Vamos tú. Muchas gracias, rectora. Bienvenidos y bienvenidas, estudiantes. Os animo a sumergiros en la vida universitaria, a disfrutar del campus. Visita y conoce los servicios e instalaciones que la UAM pone a vuestra disposición. Están ahí para ayudaros. Actividades culturales, deporte, idiomas, voluntariado, asociaciones, becas, movilidad internacional, prácticas en empresas, emprendimiento. Aprovecha todos esos servicios y, sobre todo, disfrútalos. Participa en la vida universitaria y siéntete libre para organizar aquellas actividades que a ti te interesan, te implican y te definen. Topísimo. Estoy convencido de que va a ser una experiencia inolvidable, única e irrepetible. Y lo primero que tenéis que hacer es haceros con la guía de estudiantes. Me encanta. En la que encontraréis una explicación completa de todos estos servicios. Podéis recogerla en la oficina de UAM Estudiantes situada en la Plaza Mayor de Canto Blanco. Además, allí os van a dar una explicación sobre todas las actividades organizadas a lo largo de estos días. Vaya. Yo tengo aquí esta guía. Os voy a dejar una. Genial. Muchas gracias, vice. Adiós. Hasta luego. Un placer. Hasta luego. Nos vemos por el campus. Venga, vamos, que yo también quiero la mía. Y eso de las actividades me despierta curiosidad. Aquí hay de todo. Tenemos que mirarla con calma. ¿Te explica cómo conectarte al wifi? Sí. Hay una sección para configurar todos los recursos digitales. También hay otra parte, con consejos, para resolver problemas de diferentes tipos y saber a quién dirigirte. Útil. Aunque seguro que esto es coser y cantar. Porque nosotros somos dos cracks, pero cuatro años dan para mucho. Dice algo de deportes. Para rendir nivel top intelectualmente, hay que cuidar este físico geométrico que tengo. ¡Lol! ¡Ja, ja! Sí. Hay una lista enorme de actividades interesantes. Fíjate. Podemos apuntarnos a un torneo de bola y playa, a clases de baile, natación y muchas otras cosas. También correr la One Run. Una carrera anual abierta a todo el público. Tendremos que hacer una buena marca, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Mía, no sé si nos va a dar tiempo a todo, ¿eh? Lo que hay que hacer es aprovechar y no dejarlo todo para el final. Por ejemplo, yo me quiero ir un añito a estudiar fuera. Aquí te explica cómo. Así que me quedan otros tres para apuntarme a todo lo que me interesa. Entonces no te olvides de los idiomas. He visto que justo estos días puedes apuntarte a clases en el campus o estudiarlos con una app online. Bueno, bueno, vamos a calmarnos que todavía no he pensado en el destino. El primer año me voy a dar a la cultura. El teatro, la poesía... Necesito responder a las necesidades de mi espíritu. Ah, ¿y no hay nada para aprender a cocinar? Good question. Quizá eso de las asociaciones que ha dicho el vice, ¿no? Aquí pone que puedes crearla tú si ves que no hay una específica. Anda, ya hemos llegado a la oficina. Aprovecho para preguntarlo. Hola. Hola. Bienvenidos a UAM Estudiantes. Qué cantidad de caras nuevas. Nos han dicho que aquí podéis darnos unas guías y explicarnos algo de unas actividades. Eso es. Sentad por aquí. Ahora os explicamos más en profundidad. Aquí la tenemos. Pero aún hay algo que no se han contado. Dentro de cada guía podréis encontrar un billete dorado. Hay un total de 15. Y si eres uno de los afortunados en encontrar uno de ellos, habrás ganado el iPad. Pero eso no es todo. Si la recogéis y la leéis, podéis participar en un concurso online de conocimientos sobre la UAM. Donde accederéis a premios como relojes smartwatch, ordenadores, patinetes eléctricos, airpods pro, merchandising oficial de la UAM. Todo esto a lo largo de estos días. Mi renta. Os recomendamos que la leáis en profundidad. No va a ser muy difícil, pero os viene mejor. Desde hoy podréis participar en un concurso de fotografía. El primer premio es un móvil Samsung con una gran cámara. El segundo premio es un estabilizador gimbal Osmo para vuestro móvil. Y el tercer premio es una cámara Polaroid instantánea. Además, podréis ganar merchandising oficial de la Universidad Autónoma. También podréis participar en una encuesta de vuestra llegada a la UAM. Donde entraréis en un sorteo de 15 cheques de 150 euros para la librería. Encontraréis otras actividades como diferentes minijuegos o actividades deportivas. Todo esto lo podéis encontrar en la página web de la Bienvenida de la UAM. Bueno, ya os hemos contado todo lo que va a suceder. Ahora te toca vivir la experiencia. Muchas gracias por venir a conocernos. Nos vemos en UAM Estudiantes. Nos vemos. Genial, qué buena pinta. Muchas gracias. Ya sabemos dónde venir si tenemos dudas. Hasta luego. Estoy deseando empezar. ¡Huelo el éxito! Qué majos. En UAM Estudiantes han preparado todas estas actividades para que al participar aprendamos algunas cosas importantes sobre la autónoma y todos los recursos que existen para nosotros. Y encima con premios. ¿Y si nos toca algo chulo? Sí, eso sería empezar con buen pie. Si es que esto se puede llamar pie. Venga, vamos a tomar algo y leernos todo esto con calma. Hasta luego al resto. Nos vemos en el campus. Ya somos de la UAM. Ya somos de la UAM.